¿Cómo ser plenos sin perdernos en el camino? Durante muchos años a través de la historia, y hablo de la historia del recorrido del ser humano a través del tiempo, de las épocas, de las eras, la búsqueda de la felicidad ha sido un objetivo, una meta constante, permanente. Quiero invitarte a que observes con detenimiento esta imagen que estás viendo, este escenario que estás viendo, para que a través de los ejemplos que aquí vamos a tocar, podamos entender y ver con mayor profundidad el tema de la plenitud y el tema de la felicidad. Desde niño nos han educado, educado y empujado a buscar la felicidad. Y pocas veces, las menos de las veces, se habla de plenitud. Entendiendo la felicidad, la felicidad es un estado de ánimo. No necesariamente el sentirse feliz, no necesariamente el estar feliz significa que tengamos un desarrollo pleno, no significa que estemos en un camino de realización y de trascendencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, la felicidad es un estado de ánimo. El sistema, la cultura, la educación, el entorno, nos invita a ser felices. Y está bien, es correcto. Es importante ser y sentirse felices. Pero la plenitud va más allá de un estado de ánimo. La plenitud no es un estado de ánimo, no es una emoción, no es un sentimiento, ni siquiera un pensamiento. La plenitud es un estado de ánimo. La plenitud es un estado de la conciencia, pero no sólo implica lo que uno piensa, siente, emociona, es, hace, tiene, no. La plenitud va más allá y requiere de elementos, muchos de ellos internos, la mayoría, propios, que uno desarrolla, que uno cultiva, que uno trabaja, que uno transforma, y otros externos, que muchas de las veces pareciera que no están en nuestras manos, pero conociendo los elementos que implica el ser plenos, los podemos trabajar y los podemos condicionar. Este escenario que tú ves, es un pequeño micro ecosistema, no es un zoológico. Los patos, que hay de diferentes especies, algunos no se alcanzan a salir a cuadro, pero si se atraviesan por ahí los verás. Pero todas las aves que están aquí, no están en cautiverio. Están aquí porque el ecosistema que se diseñó de manera artificial en este parque, está diseñado, está condicionado, está proyectado para atraer precisamente en la época en la que corresponde a estas aves. En otra época del año, habrá otro tipo, y así sucesivamente. Esto es bien importante que lo podamos entender, porque si entendemos los mecanismos y los elementos que implica el ser pleno, podemos nosotros, cada uno de nosotros, desarrollarnos en lo personal y al mismo tiempo, crear las condiciones de diseñar nuestros propios ecosistemas para, ahora sí, tener una plenitud. Y vamos a abundar un poco más al respecto. Observa bien, si a uno de estos patos lo agarramos y lo ponemos en un hábitat y en un ecosistema que no es el suyo, por ejemplo, un desierto, por ejemplo, un bosque o una selva, donde hay animales depredadores muy ágiles, quizás difícilmente sobreviva un día, dos o tres. ¿Por qué? Porque no es su hábitat. Y ahí no tiene nada que ver que el pato sea un ser pleno, un ser desarrollado, un ser que está libre, un ser que está haciendo lo que está en su capacidad de hacer, en su naturaleza de hacer. Lo voy a poner más gráfico porque un pato, pues sí puede estar en un bosque, en lagos que están en bosques, o quizás en elementos de agua que están en selvas. Pero me voy a ir a un ejemplo más gráfico, como sería una granja de gallinas, donde la granja de gallinas tiene que tener un ecosistema más especializado, donde las gallinas son alimentadas, donde las gallinas tienen un propósito de estar ahí, vamos pensando que no es para comérselas, sino para dar huevos. Y entonces, imagínate tú que podamos sacar a esa gallina o a ese gallo, que son gallos muy finos, gallinas muy finas, plenas, productivas, sanas, etc. Y ahora sí las ponemos en un bosque o en una selva. No va a pasar un día sin que su vida esté en peligro y seguramente no vivirán para contarlo. ¿Por qué? Porque el ecosistema en el que han sido metidas no es favorable y no es para ellos. Ahora pongamos otro ejemplo de un pájaro, un ave, un canario, un cenzontle, o algo de esos pájaros que también son mascotas, pero que han sido criados en cautiverio y en escenarios muy reducidos. Si no ha pasado mucho tiempo que esté en cautiverio, que no ha sido toda su vida, esos pájaros puestos en ese mismo bosque o en esa misma selva tendrán muchísimas más posibilidades de vivir, de realizarse, de ser plenos, de trascender. ¿Por qué? Porque ese ecosistema sí es de ellos, sí es para ellos. Entonces, ¿a qué te estoy invitando? Primero, primero a reflexionar que el asunto de la plenitud no solo es un asunto interno y no solo es un asunto personal. Sí lo es en todo lo que implica desarrollar por sí mismos, para nosotros mismos, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, porque eso es lo que está en nuestro interior. Ninguno de los patos que están aquí ha sido educado, checa bien, no ha sido educado, no ha sido amaestreado, no ha sido, pues, ¿qué te diré?, inducido ni manipulado a saber nadar. Mira, ninguno es yoga, ahí están. Entonces, ¿por qué pueden nadar? ¿Por qué pueden flotar? ¿Por qué? Pues, porque está en su naturaleza. Quizás una gallina sí se le dificulte, porque también es un ave, pero no está hecha para vivir como estos patos en un lago y moverse ahí, alimentarse ahí, nadar ahí, vivir ahí, dormir ahí, etc. Entonces, esto es bien importante que podamos observarlo, que podamos revisarlo, porque si queremos llegar a la plenitud, repito, tenemos que pasar por una secuencia, una serie de elementos que si no lo sabemos, pues nunca vamos a poder llegarlos. Podremos intentar, podemos decir, podemos creer que somos plenos, pero no. No, la plenitud no es un asunto humano, la plenitud es un asunto de una configuración, de una naturaleza, como la puedes ver aquí. Si observas las palmas que están ahí, están plenas, ahí están, verdes, frondosas. ¿Por qué? Porque tienen los elementos necesarios para crecer, para desarrollarse. Van a dar sus frutos, van a dar sus semillas, y bueno, si ves ahí, ya no caben. ¿Por qué? Porque ya llegaron ahí, las pequeñitas, pues crecieron, se multiplicaron, se desarrollaron y trascendieron. Y ahí están. Van a estar limitadas, pues porque alrededor, pues ya les pusieron agua. Ahí quienes diseñaron este ecosistema, bueno, pues acotaron muy bien el asunto de las plantas. Pero si hubieran puesto una conexión de esa islita, allá, ahí seguirían las palmas y seguirían las plantas y seguirían ahí desarrollando. Entonces, la plenitud es un camino, porque es una serie de secuencias, de pasos, de elementos, de mecanismos que requieren de una mayor observación y van más allá de un simple deseo. No todo, no todo el que tenga éxitos es pleno, pero el todo el que tiene plenitud va a lograr los éxitos. ¿Por qué? Porque la plenitud, repito, no es un estado de ánimo, sino un estado de conciencia. Bueno, el primer paso, el primer paso para llegar a la plenitud implica ampliar, expandir la conciencia. Ser conscientes es el primer paso que se requiere para llegar a la plena realización. Y ya de ahí de la realización, bueno, pues a la trascendencia, a la plenitud, a la manifestación y a una serie de ahí de estaciones que van más allá de esto que estoy comentando, porque en este momento no es el motivo ni es el propósito para poderlo tocar. Solamente dos cosas, que es, primero, ser conscientes. Para eso he preparado un pequeño libro electrónico digital que puedes buscar aquí abajo en la caja de comentarios, ahí está, no tiene ningún costo. Descárgalo, es un obsequio para toda la comunidad de suscriptores. Puedes leerlo, puedes estudiarlo. Después, si te suscribes ahí, te va a llegar un correo donde puedes ver varias cosas. Una, descargar el libro. Dos, si no te has suscrito al canal, la invitación a que te suscribas, no es obligatorio, pero si buscamos tener una comunidad, si buscamos en esta nueva etapa, trabajar con todos aquellos y aquellas que quieran, que deseen y nos permitamos complementarnos. Ya hablaremos de más cosas en esta nueva etapa. Estaremos grabando videos muy seguido, muy frecuente, así en escenarios naturales, en escenarios no naturales, pero que podamos entender fácilmente. Entonces, vas a tener ahí, a través del tiempo, libros gratuitos. En el mismo correo vas a recibir una invitación a un webinar también gratuito, donde podamos y puedas tú externar tus comentarios, tus opiniones, tus puntos de vista. Tendremos sesiones de preguntas y respuestas. Es importante que, si es de tu interés, te suscribas rápidamente, porque los webinars tienen una capacidad limitada de asistencia. Conforme se vaya dando la afluencia y la difusión, iremos ampliando la capacidad de las plataformas. De momento, vamos a empezar con la que tenemos. Y después de esos webinars, si hay interés, más interés, podemos preparar, ya los tenemos, tenemos mucho material para preparar cursos. De hecho, parte del proyecto, de largo plazo, porque la evolución es un camino muy largo, tiene un principio que es el principio de que te inquietes, pero no tiene un final. Y el proyecto incluye una universidad digital, donde nos llevará varios años trabajar, pero vamos a ir metiendo todos los materiales, todos los elementos que se requieren, para que cada uno de nosotros, si así está nuestro interés, en nuestra disposición, podamos ser plenos a voluntad. Ser conscientes por decisión, por convicción, por saber que ese es el camino. Y desde mi punto de vista, es un punto de vista, el único camino que nos va a poder permitir, no solo ser plenos, sino entrar en una etapa de realización, y de realización, de ahí a la trascendencia. y de ahí a la trascendencia.